Dicho que el amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Hola, ¿qué tal? Nuestra más cordial bienvenida, como siempre, a esta hora les saludamos desde la mesa del Submarino Amarillo Desde este plató para analizar lo que es a estas alturas de la semana ya una previa de un nuevo partido Será contra el Arroyo este próximo domingo, lo analizamos y lo valoramos aquí en esta mesa del Submarino Como decimos, como siempre, con los compañeros habituales y también con un invitado que también se incorpora a este análisis Y esta tertulia, Manolo Lapien, entrenador nacional, ¿cómo estamos, Manolo? Hola, buenas tardes Bueno, esperemos que no sea una semana de dolores, ¿no? Como la que tenemos por grande en cuanto a pasión No, porque ya llevamos mucho tiempo, entonces igual ahora nos toca redivirnos de una situación que no ha sido nada buena Y nada, esperemos Llevamos mucho tiempo esperando, pero esperemos que el Gali consiga los tres puntos Desde luego, esperemos que no suframos mucho y consigamos, bueno, pues, enderezar el rumbo sumando de nuevo puntos después de esa victoria de la semana pasada ¿Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien ¿Ya tiene la túnica y el capilote o no? No, 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 yo soy católico, apostólico, romano, pero ya la de la Semana Santa no... solamente el Viernes Santo, el Viernes Santo sí, voy de procesiones Bueno, pues, en cuanto a lo que respeta la actualidad cadista, bueno, pues... Llevo de procesiones todo el año Sí, desde luego Eso sí que ahí es verdad que no podemos cambiar y esperemos que a partir de... siempre estamos diciendo lo mismo, coincido con Manolo Una semana sí, la otra también, esperamos, esperamos la reacción, la hubo, hubo esa también desaplicación, podemos decir, en esos dos partidos Y nuevamente ahora parece que puede haber una nueva opción de triunfo Pero eso sí, ante un rival, ya empezamos a ver también Fastama, como le hemos estado ya diciendo por activa y por pasiva Ese conquense de hace tres temporadas Parece que el equipo del Arroyo, un equipo del Arroyo de la Luz, una localidad que tendrá, no sé, dos mil habitantes o menos No sé lo que habrá, y que justamente nos saque los colores a un equipo como el Cádiz Club de Fútbol Esperemos que con este nuevo Cádiz de Raúl Agné no suceda eso Y no hay que hablar de revancha, no hay que hablar de revanchismo Pienso que eso es malo para cuando vas con esa intención Simplemente imponer tu fútbol, imponerte tú al equipo rival y ya está, hay que conseguir los tres puntos Bueno, y resarcirnos en parte de lo que dolió, ¿no? El resultado es la ida y también la eliminación de Copa, Antonio, ¿qué tal? Pues nada, un equipo del Arroyo, todo el mundo dice que, aunque diga algo, no es revanchismo Yo creo que es la afición, si lo piensan los jugadores, no, porque hay muchos jugadores que no tienen, o sea, que no conocen al Arroyo Porque no se enfrentaron a ese equipo, ¿no? Por lo tanto, no creo que haya revanchismo, puede ser yo que sea, Olestia, Moque, tres o cuatro, ¿no? El resto, cinco, el resto son nuevos y no creo, y lo principal para mí es que el Arroyo no está como estaba al principio de temporada Que es un partido muy importante, que el Cádiz puede decir, ya me he salido de abajo de los puestos Y quedará un partido menos y el Arroyo se meterá ahí abajo con complicaciones En el Cádiz, pues estamos sufriendo semana de pasión, ¿no? Pues es la realidad, tendremos otra nueva semana de pasión Bueno, pues vamos a analizar lo que puede dar de sí ese partido de este próximo domingo Por cierto, se lo volveremos a repetir, pero se lo comentamos ya durante la Semana Santa, evidentemente Porque en Onda Cádiz, pues vamos a estar retransmitiendo en directo todo lo que son todas las procesiones Y toda la agenda cofrade de esta semana, pues tendremos programa únicamente el lunes santo Y será a las tres de la tarde, se lo volveremos a repetir, pero únicamente el lunes Y exclusivamente, claro, está para contarles el resumen de lo que esperemos sea una victoria del Cádiz Ante el Arroyo lunes, tres de la tarde en Onda Cádiz, el único programa de la semana Y al lunes siguiente volveremos, bueno, pues con absoluta normalidad, con nuestro horario habitual Dicho esto, pues nos metemos en faena, analizando ese partido que tenemos por delante Entrenamiento del Cádiz hoy en las instalaciones del Rosal, Hugo, ¿habéis mojado? Un poquito, la verdad que estuvimos una... bueno, llegamos muy justo a las diez y media de la mañana Había caído un poquito de agua, no, la verdad que no nos hemos mojado mucho Nuestro compañero Rafa tenía un paraguas como los de los golfistas, o sea que teníamos... Estábamos perfectamente perpetrados, y la noticia es esa, Jorge Luque entrenaba o calentaba Hacía ese calentamiento, esos ronditos, con total normalidad Mientras que en el otro rondo estaba su compañero también Carlos Álvarez Que también disputando ese calentamiento Hasta ahí no se vio absolutamente nada de problema con ninguno de los dos Eso sí, no estaban haciendo ningún tipo de ejercicio fuerte y demás Y bueno, ahí vemos a Jorge Luque y Pablo Sánchez Que pueden estar los dos, si se confirma la lesión de Carlos Álvarez en ese once titular Bueno, pues es algo que tendrá que decidir el mixto, eso a pesar que será él Y los propios jugadores los que sabrán cómo se encuentran y si están en condiciones de jugar No, el técnico ahora lo podremos oír, no ha desvelado nada en absoluto Y tiene las dudas de los jugadores, de Carlos Álvarez, de Jorge Luque, de Villuela Aunque este es muy probable que no viaje, ¿no? O sea que... Sí, Villuela es que no estuvo en el entrenamiento hoy Exacto, por eso es casi seguro el único descartado fijo que hay Lo demás, mañana entrará el equipo en el campo de la universidad y dará la lista y seguidamente almuerzo y viaje Sí, ellos salen a las cuatro de la tarde, ¿no? Y duermen en Cáceres para ir al día siguiente a Arroyo de la Luz Se queda en el hotel Quinto Centenario de Cáceres que está a 14 o 15 kilómetros de Arroyo Al que estamos viendo muy bien es a Franci, ¿eh? O sea, Franci sigue entrenando a muy buen ritmo Aparte hemos visto que ha trabajado en todos estos días con el grupo haciendo fútbol Y sobre todo entrando, entrando fuerte sin ningún tipo de temor con esa lesión que se le había producido en el tobillo Y la... Vemos también a Moque junto con... Que se había retirado el miércoles de una sesión preparatoria Pero simplemente por precaución Y ha tenido totalmente recuperado a todo el equipo, ¿no? Y también muy buen ambiente O sea, el triunfo también te motiva, Manolo, para que las cosas vayan mejor Sí, siempre es más fácil la semana de entrenamiento después de una... de un triunfo, ¿no? Y sobre todo de un triunfo tan necesitado como... como... como fue este para el Cádiz, ¿no? Porque de no haber ganado, pues la verdad es que todavía estaríamos mucho más... más complicados, ¿no? Ahí vemos a nuestros compañeros Ramón Blanco viendo la climatología Se parece a Mariano Medina desde el tiempo, ¿eh? Y Raúl Anén se metió también en el rondito, ¿eh? Ahí los ronditos son a muerte, sin contemplaciones O sea, da igual que sea... Se pican mucho, ¿eh? En los rondos, ¿eh? Sí, pero esta es una diferencia, ¿eh? En los rondos de los equipos de segunda B son dos al medio y ocho fuera Los rondos del Barcelona son ocho dentro y dos fuera Sí Entre Messi y Iniesta se le hacen un rondo con todos los demás compañeros Lo marca la diferencia técnica, claro Hombre, salvando las distancias, desde luego, entre uno y otro equipo Sobre todo las comparaciones que estamos realizando, pero bueno... Miriam, no le gustó mucho a Juanito, ¿no? Le ha encantado, se ha reído mucho Se ha reído, ¿no? Sí, se ha reído mucho Manolo, ¿cómo ves al Cádiz a día de hoy? Y lo ves, ¿qué puede enderezar ese rumbo después de estas idas y venidas que hemos tenido en estas últimas semanas? Es que lo del Cádiz es una línea de sub y baja constantemente Hay partidos que, bueno, se consiguen buenos resultados Incluso el equipo, pues, no es que te ilusione Pero te quita el mal sabor de Boca de otros partidos Pero es que luego caemos otra vez en esa línea dubitativa del equipo, ¿no? De cualquier manera, yo creo que cada vez ves que dan, obviamente, menos partidos, menos puntos por disputar Y el Cádiz, ahora mismo, va a jugar a un campo donde a su equipo se le saca tres puntos Si se gana son seis, es una gran tranquilidad porque nos alejamos Hablar de esto parece como un poco absurdo, ¿no? Pero es la verdad, la verdad que estamos ahí metidos, ¿no? Y que te llevamos 37 puntos, quiero recordar Estos llevan 34 Entonces, pues, no sé, hay que ganar Dejarlo a seis Pues ya tendríamos a Lucan muy distante A Arbeti, a estos, sí Y añadir, porque es la verdad Que quedan, me parece, que son nueve partidos Que son 27 puntos Pues estamos a ocho puntos de esta arriba O sea, que puede parecer una quimera Acercarnos ahí al sexto, séptimo puesto Pues si lo hiciéramos Yo ya no diría muy bien, muy bien Sino si lo hiciéramos bien, nada más Yo creo que estaríamos de sexto, séptimo final de temporada Porque las diferencias son muy cortas Y además porque el nivel de la categoría es bajísimo A pesar de que sé que hay una persona que cuando yo he comentado esto Pues no le ha caído muy bien Yo no hablo para que a él es simpático Yo digo lo que pienso Como debe ser Que no está diciendo ninguna mentira La realidad, ¿no? Si fuera bien el equipo lo diríamos Ojalá estuviera el Cádiz el primero o el segundo Solo que queremos todos Y hubiese una plantilla de condiciones Y hubiese fichado bien Y no se hubiesen equivocado No se hubiesen tenido tanto petardo Como se trajeron, ¿no? O sea, que... Esa es la realidad Yo le voy a reconocer una cosa Al señor que gestionó, Gauci Que gestionó la plantilla, ¿no? Que ha reconocido públicamente que Él no conocía la segunda edición B Que no tenía ni idea de la segunda vez Que luego ahora ya en diciembre Después de cinco o seis meses Sus conocimientos son más amplios Y bueno, y eso... Para mí una persona que reconoce su defecto Tiene algo muy importante Y es que si es medianamente inteligente Pues no lo va a cometer otra vez Puede rectificar Exactamente Sería lo otro en esa edad Exactamente Una persona que dice Yo en esto me he equivocado Es porque ha hecho un análisis de la situación Y después de cualquier análisis Está poner pie en pared Y decir, esto no lo vuelvo a hacer Por lo tanto, para mí eso es lo positivo ¿No? Cierto que en enero tampoco hubo... Bueno, para mí en enero La plantilla mejoró Ostensiblemente Lo que no ha mejorado en la misma proporción Pienso yo Es el rendimiento del equipo Y esto quizás sea... Necesitaríamos mucho tiempo para analizarlo Pero el equipo ha cambiado Pero no mucho Claro, por eso digo Yo esperaba Yo veo más Que ha cambiado, digamos Con la llegada del entrenador Ha sido para mí el hombre que ha metido Algo más el equipo El equipo es otro Pero de jugadores Es cierto que han venido algunos Pero hay que mirar que Jorge Luque Llevaba mucho tiempo sin jugar Como lo hemos dicho en muchas ocasiones Pero con igual O sea, jugadores importantes Que están haciendo ahora mismo En este Cádiz Llevan mucho tiempo inactivo ¿No? Y eso, quiera o no, se nota ¿No? A lo mejor en los últimos partidos Están a un nivel mucho más alto Y es porque Están jugando ese ritmo Que dan los partidos O sea, es la realidad Que ahora la plantilla ha mejorado Por supuesto que ha mejorado Pero la realidad es que estamos A tres puntos de ahí abajo Esa es la realidad Claro, porque Los de arriba Pues no son tan superiores Como para decir De ocho ganó siete partidos No es así No Entonces Y los de abajo Pues como Hay una mediocridad tan grande Por eso que son capaces De empatar o ganarle a cualquiera Tú por la Arcadi y Manolo Los cinco puntos Que puede Que lo puede tener A su favor Que son los tres de Sevilla Que pudo ganar Fafi Porque dominó Tenía dominado Controlado el partido y tal Y los dos puntos Se perdieron aquí Con el Lucas Murcia Esos cinco puntos Y estaría Arcadi ahora A tres puntos Claro, por eso te digo O sea, no hay que irse A otros partidos Ni nada Sí, por eso te lo da La mediocridad De la Del grupo Del grupo cuarto Y bueno, por eso En definitiva Lo que sí es verdad Que el Cádiz No está rindiendo Como se lo esperaba Ni como lo esperaba Gauch Ni como lo esperaba Ninguno De los consejeros actuales De la entidad Y mucho menos También como Los técnicos Entonces Realmente Hay que Han hecho un examen De conciencia Lo que está claro Que ellos asumen Su parte De culpa Ya no es responsabilidad Ya es culpabilidad Eso es indiscutible Por el hecho más demostrado Que han reconocido La culpa es que han traído 6 jugadores nuevos O sea Que eso es el hecho Más evidente A mí no hace falta Que me digan Oye, sí, me he equivocado A mí me hace falta Que rectifiquen Entonces ellos han demostrado Que se han equivocado De hecho Porque muchas veces Decimos las cosas de boquilla Y luego Todo sigue igual Los hechos Son los que realmente Te demuestran Cuando uno Tiene esa intención Yo Porque de palabras Todos somos unos fenómenos Nos perdonamos Todas otras cosas Y después vamos a reincidir En las mismas cosas Entonces, ¿para qué otra vez Perdón? No Tú tienes que cambiar Con tus actos Y lograr ese perdón Y en esta gente Con esos actos Ellos han considerado Y han demostrado Claramente Que se han equivocado Y que ahora Hay que mirar para otro lado Y que mirar para adelante Yo creo que El domingo Último El último partido En Carranza La verdad es que estuve Pendiente Casi en exclusividad De lo que hacían Los jugadores del Cádiz Cuando perdí El Cádiz Y el balón Que fueron muchas veces Pues Yo estaba pendiente De los movimientos De los jugadores del Cádiz Para la revópera Estuve Que no vi Ni lo que hacían El cazareño Me centré Entonces yo A mí Me quiso parecer Que los jugadores del Cádiz Es que No intentan las cosas Porque no están seguros De conseguirlas Es decir Cuando tienen que driblar A un adversario No son capaces De intentarlo De intentarlo Por miedo a fracasar No sé si una cosa psíquica No sé lo que será Luego tienen un compañero A dos metros Y no es capaz De darle un compañero A dos metros Porque O no está seguro De darle el balón bien O no está seguro De que el compañero Lo recesione De la forma adecuada Yo creo que Que el equipo Es mejor De lo que está demostrando No voy a decir Que una plantilla excelente Ni muchísimo menos Si se quiere Ni buena Tengo que decir ya Que el equipo Está jugando mal A mí no me está gustando Lo que está diciendo el equipo Pero yo creo que Es una falta de confianza En los jugadores En ellos mismos Y hacia los compañeros Que es los que Le está llevando al equipo A no tomar determinaciones Lógicas en el fútbol Hubo un balón Que tenían que haberlo jugado En una salida Por banda derecha De Aitor Que por cierto Me gustó Para mí fue uno De los mejores jugadores El domingo Ya en los últimos minutos Cuando estaba jugando De lateral derecho Que Moque Pasó al centro del campo Y tenía Toda Una claridad impresionante En jugar el balón Con Moque Que se la había acercado Y pegó un pelotazo Allí No sé El real También El primer tiempo Estuvo De imprecisiones Las que no había escrito Unas pérdidas de balones Demasiadas pérdidas de balones Y esto te hace Muchísimo Que el equipo Corra más Y que corra mal Más Y mal Se desgasta Evidentemente Vamos a preguntarle A Raúl Como cada viernes También habla En la previa Del partido Así que Vamos a escuchar Atentamente Lo que decía El entrenador Del Cádiz No Y Villuela Le pilla Todo el nervio ciático Que le tiene Bastante paralizado Y no creo yo Que se recupere Pero A ver No soy doctor Faltan todavía 48 horas Igual mañana viene mejor No sé Igual me he precipitado Pero tanto él Como Carlos Como Luque Esperaremos hasta mañana No tener a todo el mundo En condiciones Siempre te Te condiciona Pero yo siempre digo lo mismo No soy una persona de excusas Si llegan Perfecto Y si no llegan Pues pondremos a otros No volvernos locos Sabemos que a día de hoy Es un rival directo Que si le ganamos Nosotros nos distanciamos De ahí abajo Yo creo bastante O luego habrá que ver Lo que pasa Con los otros resultados Y que ese rival Le dejaremos Pues ahí ya Seis puntos Que ellos nos van a intentar Marcar el territorio Eso es evidente Que ellos están En una situación Que llevan mucho tiempo Que no consiguen Ganar partidos Que les cuesta Hacer gol Y que saben Que a día de hoy Somos el rival justo Que está por encima suyo Si es para hombres O no No lo sé Lo que sí que sé Que es para competir El fútbol está lleno de tópicos Yo he golpeado primero Y me han remontado Y los partidos Cuando acaban Decimos Lo que está claro Que si tú te pones Por delante Van pasando los minutos Y el rival Tiene que proponer Más cosas Y está claro Que se abren más espacios Pero a los partidos Hay que competirlo Según vienen Los jugadores Pues supongo Que lo tendrán presente Pero creo que tendrán más presente Que lo importante Son los tres puntos Son los tres puntos Se llama el Arroyo Porque me ha metido cinco O se llama el Cacereño O el Cartagena Un rival duro Un rival duro Que por desgracia Siempre que vamos a campos así Vienen de perder Que eso les hace más duro Que su segundo partido en casa Que va a ser muy agresivo Que va a ser muy directo Que va a aprovechar Todos los balones parados Que se den Nosotros Sea Belencoso Quien sea Peragón Villar Carlos Tienen mucho potencial aéreo Aunque no lo parezca De hierba artificial Que bota mucho Parece un conejo el balón Y en estos campos Lo más importante Es el primer control Si el primer control No lo haces bueno No acomodas el balón Y cuesta jugar Si no podamos Vamos a jugar Pero somos conscientes Que son campos Que son muy rápidos Que cuesta poner el balón bien Y que tenemos que tener Más que jugar o no jugar Donde Donde No queremos perder balones Nos hace gracia Cuando se dice Que en segunda B No se puede jugar al fútbol Y que se presiona más Que en segunda y en primera Pero nos hemos vuelto Todos locos aquí Yo estoy harto De ver partidos En segunda y en primera Que se presiona mucho Otra cosa es que la gente Tenga la capacidad Y la calidad Para ponerse a jugar Y es más fácil Porque le pego para arriba Cojo el segundo balón y tal Si es cierto Que este campo en concreto Es un campo muy propicio Para eso No es el mejor campo Lo que sí que está Lo que la roya El Cádiz Está en la misma categoría Si el Cádiz Debería estar aquí O estar allá Eso yo ya no lo sé Es evidente Que está claro Que el Cádiz no tendría Que estar en segunda B Eso está claro Pero que ese es el campo Que tenemos que jugar el domingo Y que te tienes que adaptar Al margen De si te motiva Hay que jugar ese partido En ese campo Yo voy a poner a los que crea Que son mejores Se llame Alventosa O se llame Pepito Los Palotes Yo manejo Y gestiono un grupo Yo manejo Y gestiono Un rendimiento Y un estado Óptimo de forma Esa es mi función La parte física Es una parte más Del juego Ni mucho menos Es la más importante La cabeza Es la más importante Y los pies Lo que está claro Que estamos a falta De nueve jornadas Y hay una carga De mucho tiempo De muchos meses Cuando vinimos aquí Se hizo una evaluación Muy objetiva De lo que veíamos Cada entrenador Tiene su intensidad también Y creíamos Que no estaban En el estado Que a nosotros No que estuvieran mal Que yo creía Que tenían que estar Yo lo que creo Que estoy en un lugar Donde se es muy serio En ese sentido Y donde estoy convencido Que se seguirá siendo serio Y bastante Estamos viendo día a día Cómo está el mundo Y cómo estamos En el país que estamos Ya no ha afectado Y ya me encargaré yo De que no afecte Yo he vivido situaciones De jugador Muy jodidas He vivido situaciones Como un entrenador Muy jodidas Y no tienen nada que ver Con esto Yo creo que se saca De madre casi todo Pero bueno Eso es ya cada uno Con lo suyo Eso cada uno Con lo suyo No voy a entrar Aparte es un tema Que no me corresponde Si me corresponde Gestionar Si veo que eso Al grupo le llegara A afectar Que no es el caso Yo cuando vine aquí Tenía muy claro Dónde iba Muy claro Por muy cádiz que se llama Venía a un club Que estaba en una situación Muy jodida Y mi reto era Vivir la situación Desde la máxima profesionalidad Y sacar esto Para adelante Que en un futuro Toca continuar Y todo el mundo Está contento Pues continuaremos Que toca irme Para mi casa Pues no voy para mi casa Ahora solo pienso En el arroyo Que es lo más importante Lo que no me convence Es el estado continuo De pesimismo De crispación Y hasta podríamos decir Un poco intoxicado Que hay Este ambiente es histórico Aquí Y gente que es muy mayor Aquí Y seguro que lo ha vivido Lo sabe Ya se genera Una burbuja Y un ambiente Que no sé por qué Ya está Que no soy yo Ni lo critico Ni nada Lo único que digo Pues que no me parece bien Si la gente dice Que quiere mucho al Cádiz Yo creo que ayudar Ayuda poco Creo Y eso no tiene nada que ver Con la crítica Yo soy muy autocrítico Y acepto la crítica Es más Es necesaria la crítica Para abrirte los ojos Lo que no es necesario Es generar estados Convulsos Y tóxicos Donde todo Este mal La afición Es lo único En todos los clubes Del mundo Que puede expresarse Como quiera La afición Del aficionado Porque este juego Sin futbolistas Sin aficionados No existiría La prensa puede expresarse Como le dé la gana Como le dé la gana Pero que sea consciente Del poder fáctico Que es también Eso está claro Y puede expresarse Con la crítica Que le dé la gana Lo que a mí No me gusta en mi vida Es verle tres pies al gato La realidad es que Vamos al arroyo Y le vamos tres puntos Que tenemos que ir a ganar Al campo del arroyo Que estamos en segunda Si todos queremos ir para arriba Todo el mundo Ha de poner de su parte Todo el mundo Esa es mi opinión Y yo con los jugadores Valoro su esfuerzo Por mejorar Por salir de la situación Y porque es un grupo humano Muy bueno Muy bueno Y luego podremos cuestionar Aspectos futbolistas Los que queráis Pero yo con el grupo humano Que hay aquí Chapo Bueno pues Rapa Polvo Que decimos aquí Que ha echado a la Prensa gaditana De la prensa deportiva Bueno En general Hablado de todo No solamente de la prensa La prensa Y el ambiente Él dice Chapo A los futbolistas Y al grupo humano A la afición La salva Yo digo Chapo A las palabras De Raul Agnes A la afición La salva Chapo A las palabras De Raul Agnes Yo suscribo De la primera Hasta la última Hablando de No No Pero bueno Yo a él se lo he dicho Y yo Cosa que estoy de acuerdo Y además Se lo he comentado allí Incluso a los compañeros Pero la prensa No tiene culpa Que el Cádiz esté ahí abajo No Ni mucho menos Ni que hayan fichado Los petados Hay que hacer la culpa A quien lo tiene Él no le ha hecho la culpa A la prensa Él no le ha hecho la culpa A la prensa Por eso Él no entiende la crispación Que la prensa crea Exactamente Eso es otra cosa Eso es otra cosa Pero la crispación Que se crea Es consecuencia Del estado De ánimo De todo Y del equipo El año pasado También había crispación Y el equipo iba primero No Pero el año pasado Había crispación De determinadas personas Por el señor José González Eso ya es diferente Pero no era todo Es que ahora en la prensa Todo Dice que el Cádiz es muy malo Y no se equivoca Ahora en la prensa No tiene culpa Él no habla Ni respeto hacia tus palabras Y a Anés se lo ha dicho también O sea que esto Son formas de pensar Y yo le respeto A lo que tú dices Muchas cosas le doy la razón Que sé que lleva razón Muchas cosas Pero es la situación Del equipo La que pone la crispación Cuando tú dices una cosa Si es diciendo tú Yo dije Que en Cartagena El equipo Estuvo muy bien 60 minutos Y a mí me han dicho Gente por la calle Déjate de vender humo En Cartagena Y vamos a ver una cosa Y estoy diciendo la verdad Perfecto Perfecto Esa gente que te dijo Deja de vender humo ¿Vio el partido? No, no lo vio Entonces ¿Con qué conocimiento Te lo dice? Lo resume nuestro ¿Con qué? Entonces nosotros Lo resumen Es la afición Yo la respeto Me dice eso Pero bueno Una cosa es respetar Antonio Una cosa es respetar A la afición Y respetar a todo el mundo Porque eso Partimos de esa base Desde el respeto No, no Y Raúl Ney Lo ha dicho Con sumo respeto Yo no puedo compartir Que una persona me diga Que el equipo jugó muy mal En un determinado Pero estoy viendo yo Y él no lo ha visto Y me quiere a mí discutir Y decir lo que yo Lo que no se ha visto Por boca de otras personas Yo no voy a entrar En una discusión Exactamente Entonces por Dios Yo puedo respetar Pero no voy a compartir Ese comentario Porque no me parece lógico Porque aparte Que no tiene argumentos Pero Hugo A lo largo de esta temporada Tú haces un análisis Y no hay nada positivo Es que es feo en radio Hay que decir Nada positivo Ni institucionalmente Ni en lo deportivo Ya lo hemos debatido Desde que ha llegado Raúl Arnés Lo vuelvo a decir Ha cambiado algo esto Y determinados jugadores El carácter que le ha dado Al equipo Raúl Arnés Eso lo hacía falta Y es verdad Y lo está sacando Lo que él dice Que estaba en una situación Muy mala al equipo Es verdad O sea Él lo está mintiendo En nada Lo que dice Todo verdad Pero la prensa No tiene culpa Si no le está echando La culpa De la situación Del equipo Él no ha echado La culpa Yo la palabra Que he desprendido De Raúl Arnés La crispación Que cree La crispación No Está claro Que cada uno Tiene que aguantar su vela Que Gauchi Tiene que aguantar lo suyo Que Manzano Tiene que aguantar lo suyo Y todo el mundo Que ha hecho algo Tiene que aguantar lo suyo Lo mismo que nosotros Tenemos que aguantar lo nuestro No podemos ir Yéndonos por la tangente Lo que ha dicho Raúl Arnés Simplemente la crispación Él no echa la culpa A la prensa De que hablen mal del equipo No, no Eso es problema de cada uno Eso es problema de cada uno Él lo que está diciendo Y con muchísima razón Porque esto Aparte no es nuevo En el fútbol La crispación Que crea la prensa Es una cosa Y otra cosa Crear crispación Y estar incidiendo Siempre en lo mismo En las cosas negativas Que si lleva 15 días Sin cobrar Nosotros tuvimos Tres meses sin cobrar Tres meses sin cobrar Y subimos primera división Hoy le comentaba yo A Nacho A José Grima Todos los compañeros Estaban allí Digo mira Lo de eso De que porque llevan 15 Dio 20 días Que no han cobrado La nómina Que ya creo que lo han cobrado No se puede decir Porque el sanluqueño Lleva 4 o 5 meses Sin cobrar Y ganaron el partido De su casa Y llegaron a San Fernando Y empataron 3 a 3 O sea Están sin cobrar Y han estado días Sin entrenar Eso no porque En la época de ustedes Y el Manac En primera división En Champions Están sin cobrar Y se ganaba O sea que En eso no Ahí no Por eso te digo Que entonces Aquí se está sacando las cosas Y que se está buscando Siempre la quinta pata al gato O sea que eso es lo que te digo Que eso es lo que Pero que no es nuevo tampoco Y él lo ha dicho también Esto es histórico Hemos estado en primera división Y la hemos criticado Y la crítica Decimos siempre Que es positiva Lo mismo que es político Que es refrendo Lo que dice Raúl Anil De la primera hasta la última Yo Según mi opinión Porque él dice De que la crítica No Y la crítica Te mantiene despierto Claro O sea La crítica La adulación muchas veces No eso no te puede perjudicar Porque ya te hace dormir los laureles Pero la crítica Ahora Una crítica en consentido Lo que decís vos Resulta que Estás viendo el partido Lo estás viendo fuera Y uno que no lo ha visto Te dice Cómo jugó el equipo Pero espérate ¿Dónde lo has visto? ¿Con qué argumento Me estás hablando a mí De eso para criticar? Porque hay que criticar Por criticar ¿Eh? Porque cómo se cogió También este equipo Llevamos dos temporadas Con el equipo cero Desde el principio de temporada A cero Dos plantillas totalmente nuevas ¿Sabes cuánto cuesta Hacer un vestuario? Y vivir un vestuario Y hacer un vestuario unido Muchísimo Muchísimos años Muchísimos Sin embargo aquí se salió De un aerial Se salió de la nada El año pasado fue de la nada Y claro De esta forma El año pasado Se tuvo la suerte Vinieron muy buenos jugadores Y este año Desgraciadamente Ha sido al revés ¿No? Y no se ascendió Y no se ascendió Manolo Y vamos ya con la previa No, porque había una gran diferencia ¿No? Que Quien Hizo el equipo La temporada pasada Pues tenía los jugadores Para traerlos Y este señor Pues no los tenía ¿Y mucho más tiempo? Y mucho más tiempo Eso por un lugar En cuanto a la crispación Yo no sé Quien produce O quien genera Esa Esa crispación Además no sé Ni lo que quiere decir Con crispación ¿Crispación qué? ¿Es decir que el equipo No juega bien? Eso no es crispación Eso en tu caso Es acercarse a la realidad Sí Eso no es Ahora ¿Qué es lo que pasa? ¿Que hay que decirlo En un tono Que no es el que se está diciendo? Entonces explícame tú ¿Qué quieres decir? Explico De lo que te quiere decir Simplemente Que se están sacando Las cosas de quicio Que se habla más De los que Fichajes de invierno De las cosas Que no se pueden ya cambiar Se habla Ahora justamente Del tema de los sueldos El tema Se está sacando Todas las cosas Estras deportivas Si hay Synergy Si Synergy Ha pagado esto Si Synergy Ha hecho otro Que Florentino Manzano No conoce Synergy O sea Mil cosas Vamos a ver Vamos a ver una cosa Hugo Que el señor Manzano No conoce a la empresa No es algo Que suele inventar Diario de Cádiz Es algo Que ese señor Dice en el Diario de Cádiz O no Con su matización Hoy me decía a mí Willy Dueña Perdón Redactor Responsable De deporte De deporte Del diario de Cádiz Que estaba en esa entrevista Con el director Y con dos redactores Con Jesús Hac Y Fernando Díaz Y que fueron palabras textuales Que dijo Que no Que no Dice Y que a ellos Nadie lo ha llamado Del Cádiz Para decirle Oye Habéis dicho esto Y esto Vamos que eso Es fácilmente demostrable Te vas a las notas Del periodista O a la grabadora Que normalmente se graba Y ya está Vamos Que después lo han visto Gabriel Y les ha parecido Gabriel Del Bono Ha estado En la asamblea Junto con Florentino Pérez Sentado Tendrá que saber Quién es Florentino Pérez Quién es Gabriel Del Bono Florentino Pérez Todavía no fue Florentino Manzano O sea Sabrá Florentino Manzano Quién es Giovanni El otro accionista Vamos a una cosa Yo me hago una pregunta aquí Quique Pina Ha estado un año aquí Quique Pina ha dicho Siempre Que él representa A un grupo Gestor A un grupo Algún nombre De ese grupo De Quique Pina Ha salido Nadie Alguien lo ha dicho Pero que hubo Que estas cosas salen Porque el equipo va mal Seguramente si el equipo Fuera bien No saldría nada Y Juan Carlos Cordero Y punto Eso era lo que Y Richard Moal Que lo metió Pero Quique Pina Se hartó de decir Que él les representa A un grupo A otra Pero el problema De cine Si sea un grupo Ya está Pero Quique Pina Ya preguntaba Por el grupo Le preguntaron Cual era el grupo No 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 Nunca lo digo Perdona Espérate Quique Pina vino aquí Hice una rueda de prensa Diciendo que La primera que llegó Dice yo todos los meses Voy a un medio de comunicación Y a esta casa No estuvo Y ni vino Y fue invitado En infinidad de ocasiones Y nunca vino A dar la cara A Quique Pina Aquí Pero él Pero aquí hay una diferencia Con los actuales Aquí Que Quique Pina Cuando vino Se hizo cargo del Cádiz Él Que detrás de hubiese un grupo Pero el grupo aquí Nunca estuvo Ni tiene Ni tiene sede Ni nada No lo conocemos Pero aquí Cuando llegaron estos señores Fue Sinergy En Bristol No es donde está la sede Que será un despacho De abogados Que tendrá Que eso lo puedas hacer Tú y yo Eso no es problema Que la barbaridad Es que si Florentino Manzano Dijo eso Es que él mismo Se contradice No, no Yo creo En lo que él dice también Pero él puso 100.000 euros ¿Y quién se lo pone? A personas que no conocen No Él dice que con la confianza Que tiene con Alessandro Gaussi Que es de total garantía Que para mí Es la realidad En el Cádiz Alessandro Gaussi O sea Yo tengo plena confianza En Alessandro Gaussi Yo sé que él Desea sacar Este proyecto adelante Pero sinceramente Lo veo Que le pueden fallar Lo que hay detrás Ojalá no Que son inversores Y que miran por su dinero Y por intereses Y si ven que esto No tiene viabilidad Le lo siento Por Alessandro Gaussi Con toda la ilusión Que tiene Alessandro Y eso es así Vamos a la previa Del partido Porque bueno Aunque el debate Puede dar muchísimo De sí Pero lo cierto Es que es viernes Y tenemos que contarles Bueno pues Todo lo que podría pasar El domingo Empezando por otras declaraciones De un protagonista Belencoso Que hablaba La posibilidad De jugar este domingo Sí, está claro Que va a ser un partido De eso Es un partido Agarrido Fuerte Va a haber lucha Es un campo Que como bien sabéis Está fatal En el sentido De que no se puede jugar Un buen fútbol Por lo tanto Va a ser mucho De balón aéreo Y bueno Si me toca Pues intentaré Hacer lo mejor posible Y ayudar al equipo En ese sentido Que yo ahí me encuentro cómodo Y ojalá Que se puedan conseguir Los tres puntos Porque el partido De este fin de semana Es importantísimo Y podemos salir De esa zona En la que llevo Durante toda la temporada Sí, la verdad Que yo ahí No me encuentro cómodo Pero ya te digo Son cosas que Que tengo que hacer Que intentar trabajar E intentar mejorar Y donde me toque jugar Pues hacerlo De la mejor manera posible Pero está claro Que mi zona Es mi zona Y todos lo sabéis Y nada más Que me queda Que seguir ayudando Al equipo De la manera Que toque En cada partido Hombre, yo está claro Mis condiciones cuáles son Yo las tengo clarísimas Y Y es lo que hay Yo estoy aquí Para ayudar No me queda otra Que seguir trabajando Pensar en lo colectivo Como bien te he dicho Y ojalá Que sumemos Cuantos más puntos posibles Hasta el fin de temporada Sean mejor Y no queda otra Pues nada Yo tengo contrato Intentaré Hacer todo lo posible Para continuar aquí Y creo que Tengo posibilidades Reales Y opciones De continuar Me siento un tío Y me considero Un tío importante Y tengo que Seguir trabajando duro Todos los días Para que eso Sea posible Y poder continuar aquí Porque para eso Firme dos años Y para conseguir Unos objetivos Que de momento Por desgracia No se están consiguiendo Pues esperemos Que sí que se consiga Vamos a ver Posibilidades De Belencoso Y del resto De la plantilla En el titular De este domingo Frente al arroyo Así que Vemos Nos ponemos Sobre el tapete Las posibles Alineaciones De ese arroyo Cádiz Por el Cádiz Podrían jugar A Oletia A la portería Una defensa De cuatro Con Moque Domingo Josete Y Aitor Núñez Con Far Jorge Luque Y Granel De Tribote Juan Villar Por la derecha Carlos Álvarez Por la izquierda Y Peragón Arriba Por parte del Arroyo Club Polo Deportivo Con Saber En la portería Esa línea de cuatro Con Gutiérrez Castaño Fernández Y Morilla El doble pivote Para Nausset Y Lolo La banda derecha Para Ruana La banda izquierda Para Carlito Edu Espada Podría entrar En el centro Del campo Ante la lesión De Alfaro Y El escadista Iván Espada Como referencia ofensiva Pues son posibles Aliaciones de uno Y otro equipo Vamos a ver Lo que puede dar De sí Esperemos que mucho Por parte Del Cádiz Y las dudas Como le comentábamos Al principio De Luque Y de Carlos Álvarez Lo de Carlos Álvarez Aunque figure en la alineación Yo lo veo difícil Que entre Porque hoy El místero Comentaba eso Y yo creo que Puede que entre Pablo Sánchez Incluso Que entre en el equipo Belencoso Belencoso Tiene muchas posibilidades Por el trabajo Que han llevado a cabo hoy Y lo que decía El jugador Me da la impresión Posiblemente Por el terreno Por el terreno De juego Por el campo Influye Y puede que entre Belencoso De referencia arriba No sé Cómo lo harás Y cambiará el sistema No lo sé Eso no sé Lo que hará El místero Manolo ¿Cómo lo de esto? No tengo yo Conocimiento De entramiento Y tal Yo Entiendo que Hay jugadores Que Que Están pidiendo Jugar Y otros no tanto ¿No? Vía de la Incluso Carlos Álvarez Cuando me lo meten En una banda A mí me parece Que se pierde Se pierde Un poco Pero vamos Mejor conoce A los jugadores El entrenador Y quizá Estoy con Antonio No Campo Igual Belencoso Lo mete arriba Para que pelee Un poquito Los balones Aéreos Siempre y cuando No caiga De excesivamente A las bandas Belencoso Lo mete Arriba Arriba O no Saben Encoso Cuando sale Del área Ya no Se pierde Es que Belencoso Es para jugar Como referencia ofensiva No a querer Jugar en el medio campo Porque él hace un desgaste Y la verdad Él lo dice En sus declaraciones Él juega Delantero centro Pero si no se hace otro trabajo Porque si el mister le dice Hay que ayudar Claro Pero hay que saber ayudar Posiblemente ayude más Fijando a dos hombres arriba Que viniendo a defender En el centro del campo Porque lo suyo No defiende En el centro del campo Porque es que además Después No tiene posibilidad No tiene posibilidad De llegar Y además Él se queda ahí Y es lo que dice Fija los dos centrales Y entonces Pues no sé A lo mejor lo hace Y a Peragón Lo meten un poco en banda Que tampoco es extraño Para este jugador Verlo jugar en banda Y hablando del equipo rival Esperemos que no sea Nuestra bestia negra De la temporada Pero lo cierto Es que en los dos encuentros Que hemos tenido Con ellos Ha habido derrotas La primera de ida Y después la eliminación En Copa ¿Qué hay de diferencia? ¿Qué arroyo nos vamos a encontrar? Llegué Un arroyo bastante crecido Con tanta lluvia Como decíamos así Por cierto Hay agua mañana Es que el arroyo Cuando gano aquí 2-5 Causó una impresión Se metió tercero Estaba tercero Le dimos ala El arroyo También tener en cuenta Que el centro de campo Del equipo del arroyo Tiene a dos hombres Nauset y Lolo Con 34 años cada uno Iván Espada También tiene 34 años Abel Bade está lesionado Ruano sin embargo No está mayor Tiene unos 30 años Pero un equipo Con mucha experiencia Un equipo que sabe Jugar al fútbol Que sabe también Contemporizar Entonces lo importante Va a ser No encajar goles Porque si te meten Tienen la mala suerte Que te meten un gol Es un equipo muy aguerrido Que se crece muchísimo Mientras tanto Mientras bajas con el 0-0 Tienen la posibilidad Siempre de estar ahí Porque Por nombre indiscutiblemente Como decimos Cada semana Por nombre Entonces el Cádiz Tiene mucho más nombre Que cualquiera De estos equipos De segunda vez A excepción del Jaeno A excepción del Cartagena El resto de los equipos O el Albacete En un momento dado Aunque el Albacete Está como está Que por cierto Ya ha cambiado de entrenador Y va a venir a Carranza Con nuevo técnico ¿No? Juan Pedro San Pietro ¿No? Tiene menos socios Que el Cádiz Pues te digo Si va todo el pueblo No llega ni a los socios Que tenía el Cádiz A principios de temporada Estimativos A los de ahora Tiene un poquito más arroyo Por los que han dejado De pagar el plazo Que les tocaba Exactamente Y claro Está la duda ahora Quien juega en esa media punta Como segunda punta Porque Iván Espada No jugó el pasado fin de semana Al estar suspendido Le sacaron la quinta tarjeta Y también tenía Algunas molestias Pero se ha recuperado alguien Que puede entrar esta semana Sí, Iván Y está Edu Espada El hermano No, no, no No tiene nada que ver Uno es Espada Y otro es Espadas Iván es Vasco Y Edu es de Sevilla O sea Es de la provincia de Sevilla El pescadista es de aquí Exactamente Son primos lejanos No, no No se conocen No, tienen de apellido diferente Espada y Espadas Y podría estar también Tony Es uno de los jugadores Que ya también marcó El último gol aquí en Carranza Es el goleador del equipo En tercera división Y ahora no está jugando mucho Pero otro de los hombres importantes Otro importante también es Carlito Y Chirri O monje Que suele entrar En sustitución de Ruano Que también jugó en Carranza En la primera vuelta Chirri muy bien Juega aquí Mira la que cayó También La lluvia también Es un factor Por eso uno de los factores Que le dieron la victoria Al Arroyo Fue porque llovió Y entonces El Arroyo se encuentra bien En el agua Ahí también juega Chiquillo de Borro Ahí está el hijo De Salvador Alegre Borro Que también estuvo Aquí salió En el partido de Copa En el partido de Copa del Rey Que también lo eliminaron A principio de temporada Y en definitiva No es un rival fácil Como ninguno De este grupo cuarto O sea Si hasta Lucan Te ha costado trabajo Y el Betis Está ahí abajo Que son los últimos Y el equipo Que creo que sí Ya tiene Más de un pie En tercera división El Betis El San Roque del Epe Bueno Hablando de parte de los dos Pues el San Roque del Epe En la segunda vuelta Desde que se ha ido Manolo Zúñiga Ha sido un cuesta abajo En tu rodaje Y sin freno Pero además También hay jugadores Que no vienen ya jugando De los que tenía Manolo allí Y hay muchos problemas Económicos Y yo creo que La destitución de Manolo Zúñiga Fue un error De los dirigentes Que con el acuerdo Habían llegado al Recreativo Lo que han hecho Perjudicar al club Y lo que dicen Quieren hacer los filiales De Recreativo Exacto Va camino de tercera Vamos preparando La porra De resultados Ya la tengo preparada Y mientras le contamos Cuál es la próxima jornada Y a qué hora se disputan Cada uno de los partidos Es y Jaúca Murcia El sábado 17 horas San Luqueño Villanovence Sábado 17 horas Balón Almería B El sábado 17 horas San Roque de Lepe Jaén Sábado 17 horas Cartagena La Roda Sábado 17 horas Loja San Fernando El sábado A las 19 y 30 horas Sevilla Bermelilla Domingo 11 y 30 horas Albacete Cacereño Domingo 12 horas Lucena Petibet Domingo a las 12 horas Y Arroyo Cádiz El domingo A las 5 de la tarde El único partido Horario de la cantera Allamonte Cádiz Sábado 16 y 30 horas Taraguilla Cádiz Juvenil Domingo 12 horas Zafar San Luis Balón Juvenil Domingo a las 12 Portuense Balón B Cadete Sábado 16 horas Y La Salle Chiclana Cádiz B Infantil El sábado A las 12 horas Y lo que nos queda ya pendiente Y en lo que ustedes también pueden participar De aquí al domingo A las 5 de la tarde Nuestra porra de cada fin de semana Así que participen con nosotros A través del correo electrónico Resultado Y goleadores Asumarinoamarillo Arroba Onda Cádiz Punto es También si lo prefieren Por Twitter Y bueno Pues el que se acerque más al resultado Tiene ese bono Para dos personas Para el spa Del Hotel Senator Para relajarse Un spa que ya saben Que además tiene ofertas Para los abonados Para quien presente su carnet Del Cádiz Club de Fútbol Nosotros también jugamos Así que Vamos a dar nuestros resultados Les adelanto ya Nuestro compañero Juan De realización 1 a 2 Goles de Villar Y de Peragón Que le ha quitado ahora El resultado a todo el mundo A ver Manolo Lápiz Si yo tenía 1 a 2 1 a 2 Dilo, dilo No pasa nada 1 a 2 Gole de Juan Villar y Belencoso Villar y Belencoso Hugo Baca 1 a 2 1 a 2 Fal Fal Y Luque de Fal Y Luque de Fal Y Antonio Díaz 0 a 3 Va a cambiar Va a cambiar 0 a 3 Tenía 1 a 2 A mí pero 0 a 3 2 Belencoso Y 1 Villar 2 Belencoso 1 Villar Yo me abono al 0 a 2 Yo me abono al 0 a 2 Por cambiar un poquito Ya que ya me he llevado el premio Voy a cambiar las tornas Yo le doy a Peragón Y a Villar ¿Se te ve más relajada Más de que te has ido al spa Esta semana? Que yo me he ido al spa Esta semana No, no Y no me lo desvele Que es una sorpresa No he moído 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 Ah, es verdad Que lo hemos contentado Ay, calla Ladrón Que no se puede contar todo Hay que ver Cómo estamos aquí Hay que estar Quité Bueno, que nos tenemos que ir Que ir ya Que el lunes Insistimos El lunes Por ser bueno Pues lunes santo Estaremos a las 3 de la tarde Con un programa más reducido Para contarle Eso sí El resumen De lo que esperemos Sea una victoria Del Cádiz Ante el arroyo Manolo Lapi A disfrutar de la Semana Santa Y esperemos que a disfrutar También de De una victoria del Cádiz Ojalá que el tiempo No lo permita Desde luego ¿A quién le toca viajar, Antonio? Iba a decir Es tu último viaje Pero suena muy mal No lo sé No lo sé No lo sabemos todavía, ¿verdad? Está ahí la cosa Ay, que lo mismo Nos dejan, Antonito Un mes más Qué bien Bueno, Huguito Que nos vemos el lunes Muchas gracias A disfrutar del fin de semana Y ustedes también Que el tiempo Esperemos que Nos deje disfrutar De esta Semana Santa El lunes volvemos a encontrarnos A las 3 de la tarde Buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!